Bueno, Beatriz, antes que otra cosa, reiterar mi admiración por el periodismo que has ejercido a lo largo de estos años, de tantos años, siempre muy apegada a los hechos, pero en este nuevo régimen en nuestro país se nos ha vendido que no se va a transigir con la corrupción. Y tú incluso recuerdo que fuiste alguna mañanera a decirle al primer mandatario de este país de las investigaciones. Fuiste cara a cara a decirle, señor, aquí está esto, ¿qué va a pasar? No ha pasado nada. ¿Qué sigue? Mira, Pablo, sí tengo que ser muy puntual en el sentido de que, a ver, esto que ocurre en la administración de Ana Guevara no es nuevo, ha ocurrido en todas las administraciones de CONADE y ocurre cada vez peor porque la cantidad de recursos públicos que se asignan al deporte hemos tenido hasta presupuestos de 7 mil millones y lo mismo se malversa el FODEPAR, que se malversa el dinero que va para la infraestructura pública. ¿Qué ocurre cuando yo voy y le planteo el tema al presidente? Que él ordena la auditoría. Y cuando se ordena la auditoría se hace una investigación que nunca se había hecho en la CONADE. Pero si esa misma investigación la pudiéramos hacer para atrás, vamos a encontrar que ocurre exactamente lo mismo. Yo le he insistido al presidente. ¿Por qué no por lo menos los cinco años para atrás que permite la ley van y revisan y pueden revisar algo de la gestión de Alfredo Castillo? Ocurrió lo mismo. Es decir, yo tengo 20 años haciendo periodismo de investigación y tengo 20 años hablando de esto que ocurre en la CONADE. ¿Por qué ahora, digamos, salta o se abre esta coladera tan grande por esa auditoría? Porque finalmente fue una auditoría forense, fue muy bien hecha y los auditores del órgano interno de control de la CONADE encontraron esto. Me llama la atención que, por ejemplo, lo del capítulo 3000 se auditó. Eso no estaba en las observaciones, no está en los resultados. O sea, también hay que decir, no solamente es Ana Guevara, la persona que es responsable, o sea, la mano derecha de Irmeréndira Sandoval en la CONADE, el titular del órgano interno de control, Filiberto Otero, también ha hecho ciertas cosas que nos permiten inferir que a esto le quieren echar tierra, que no quieren que los servidores públicos sean sancionados, que no quieren que esto se sepa públicamente. Entonces, al sacarlo en la revista Proceso, no tienen más remedio que decir, bueno, sí, es verdad, ya estábamos investigando, aquí están los resultados. Lo pidas por transparencia y se escudan en que es una investigación abierta y no te quieren dar los documentos. Y eso tendría que estar en los portales de transparencia, arriba de los resultados, diciéndonos qué es lo que ha ocurrido. Entonces, si me preguntas qué sigue, sigue que en cuestión de semanas o no sé si les tomará meses, la Secretaría de la Función Pública emita las sanciones y diga, por la parte administrativa, pues vamos a inhabilitar, vamos a pedir que devuelvan el dinero, se van sancionados tales y tales personas, estos tantos años, estos de por vida, y deberían ser todos de por vida, estas personas no pueden volver a ejercer recursos públicos porque ya vimos que no son confiables, ya vimos que no son capaces de hacer una administración adecuada, austera, como lo pide el presidente, lejos de la corrupción. Entonces, yo espero que estos actos de corrupción no queden en la impunidad. Yo espero que estos actos de corrupción se vayan al ámbito penal y que así como el presidente de la Federación de Atletismo, Antonio Lozano, fue denunciado por Ana Guevara y por Israel Benítez, curiosamente, por haber hecho lo mismo, por haber comprobado recursos del Fodepar con facturas falsas, 4.8 millones, y él acaba de ser sentenciado a seis años de pena corporal inconmutable, está en los procedos de apelación. Bueno, pues si Antonio Lozano lo sentenciaron con seis años por 4.8 millones, yo esperaría una sanción todavía mayor por 50.8 millones. y todavía faltan los resultados de la auditoría del segundo semestre de 2019, y todavía faltan los resultados de una auditoría que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. O sea, es decir, para mí este es el gran, la gran prueba para el presidente de que la corrupción existe en su gobierno y que si él es congruente con sus promesas de campaña y con lo que nos dijo, estos actos no pueden quedar en la impunidad. Y la impunidad, insisto, o debe ser por la vía administrativa y tiene que ser por la vía penal. Esto tiene que acabar en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República que tiene que ser consignada ante un juez, y a lo mejor es un proceso muy largo, pero yo creo que ya llegó el momento, este país no aguanta gente más como la que está trabajando en la CONADE.